¡Tacata! 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 ¡Mira como dice mi Tacata! ¡Que empiecen la fiesta! ¡Tacata! La gente bailando el Tacata Todo el mundo gritando ¡Tacata! ¡Sube con volumen de Tacata! ¡Mueve tu culito! ¡Tacata! ¡También el pechito! ¡Tacata! ¡Romando esa fiesta! ¡Tacata! ¡Oye! Para la gente que le gusta el Tacata Ahora digo ¡Ataca bro! ¡Ataca yo el mío también! La gente bailando y tu bla 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 Que se ataca yo que que basta ya Despierta el muchacho llegó el Tacata Que a todos les gusta ¡Ay mamá! Te veo atacado y bien sofocado Escribiendo cositas desesperados Inventa una cosa nueva ¡Alajao! ¡Tacata bro! ¡Dale mamacita con tu Tacata! ¡Dale mamacita! ¡Tacata! ¡Dale mamacita con tu Tacata! ¡Dale mamacita! ¡Tacata! ¡Dale mamacita con tu Tacata! ¡Dale mamacita! ¡Tacata! ¡Mira como dice mi Tacata! ¡Que empiezo la fiesta! ¡Tacata! La gente bailando el Tacata Todo el mundo gritando ¡Tacata! Súbeme el volumen de Tacata ¡Mueve tu culito! ¡Tacata! También el pechito ¡Tacata! ¡Que empiezo la fiesta! ¡Tacata! Me estás criticando mi música buena Que hago con amor para todas las nenas Dale tómate un vaso de agua con canela Y verás muchachito te pasan la pena No juegues conmigo que yo soy candela Tú sabes que yo soy el rey de las nenas Oye muchacho, tú sabes que soy candela Tú sabes que soy el rey de las nenas El que pone la cosa buena Que ya todo el mundo sabe que lo canta es de La Habana TACTA, TACATA Dale mamacita con tu TACATA, dale mamacita, 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 TACATA Mira como dice mi tacata, que empiece la fiesta, tacata